Este es el momento que marcó un antes y un después en el escenario de la fiesta de la Vendimia de Casablanca. La banda Club terminaba el espectáculo y su vocalista Coco Stambuk realizaría un polémico acto. Un público absorto las carcajadas de los asistentes, pero la incomodidad sería pública en menos de 24 horas. Cuando el propio municipio de la comuna denunciaría al reconocido artista de intentar darle un beso en la boca a la animadora trasandina Melina Noto. A través de un comunicado el municipio agregó que tras la negativa el vocalista insistió en su intención, desafiándola verbalmente en presencia del público. Nosotros como municipio desde un inicio hemos acompañado mediante la contención, como por ejemplo a través de la presentación de una denuncia entre la Fiscalía Local de Casablanca por la ley 21.153. El documento fue compartido por la periodista trasandina. Espero que lo que me sucedió ayer no le suceda nunca más a ninguna mujer ni a nadie. Nadie puede ser obligado a nada. Solo a través de su Instagram, la afectada se refirió a lo ocurrido. Un categórico posteo dio cuenta del incómodo episodio. Qué pena que en 2024 todavía existan estas situaciones tremendamente humillantes. Estoy tratando de encontrar las palabras para poder pronunciarme al respecto. Este tipo de situaciones son totalmente reprochables y como municipio mantenemos nuestro compromiso. Y también hemos determinado distintas medidas en los futuros eventos, como incorporar cláusulas que condenen y sancionen este tipo de comportamiento. Desde la Ceremi de la Mujer y el municipio, evalúan tomar acciones en el marco de la ley 21.153, que tipifica el acoso sexual en lugares públicos o de libre acceso y sin mediar consentimientos, y que sanciona a quienes realicen actos de significación sexual capaz de provocar una situación intimidatoria. En casos de conductas consistentes en acercamiento, se puede imponer la pena de prisión en su grado medio a máximo y la multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Tomamos contacto con el manager de la banda Club, quien evitó dar declaraciones por el momento, asegurando que el vocalista Coco Stambuc y los integrantes del grupo están siendo asesorados por un abogado. Una dura acusación contra el líder de esta banda chilena, Icono Pop, a fines de los 90, que compartió con sus seguidores en Casa Blanca. Mientras, la conductora agradeció el apoyo brindado por la municipalidad, que junto a las autoridades de la mujer, evalúan pasos a seguir en el marco de la ley, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos. ¡Gracias!